¡Viva la brisa de la cabeza! ¡Viva la brisa de la cabeza! ¡Viva la brisa de la cabeza! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la vista! ¡Mañana, Carlos! ¡Mañana, Carlos! ¡Mañana, Carlos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Aplausos! ¡Viva la vista de la cabeza! ¡Viva la vista de la cabeza! ¡Viva la vista de la cabeza! ¡Viva la Virgen de la cabeza! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen de la cabeza! ¡Viva la Virgen de la cabeza!